¡Vamos! 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 Por ahora que me moleste papá Tenía ganas voy a hablar contigo El diablo porque ya ha pasado un mes Que toca este domingo estar conmigo No olvide que es regulable Pasar el día en la playa No te hagas luego el loco Tú sabes que no soy loco Ya me he comprado unos manitos Para bañarnos el loco Por favor papá para merendar Que va a mi alma no borrar como la otra vez Sabes que a mamá no le gusta y Andaba ahí lo queremos todo bien Y hay que aprovechar que el día se lo va Y ya no te debo hasta el siguiente mes Tengo una palabra que me debo incluso Porque no hay tal cosa No lo hacemos No te gusto Nunca lo te gusto ¡Vamos! No te gusto 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 Gracias. Gracias.